Muy bien Rodrigo ¿Dónde es Rodrigo? Falta tu número de teléfono Ah caray Ese es privado Ese es nada más trabajo Como trabajo vendiendo mi cuerpecito Ese es privado carnal Loconauta Saludos Sofía también Allá desde Chile Zucame Claudio Muy bien Rodrigo ¿Dónde es Rodrigo? Siempre vemos tus saludos desde Lima, Perú Ah una chulada allá Lima, Perú Me encantó esa tierra Se come muy bien Mel Vázquez Ah este papuchón